Desde LoveLasers estamos encantados de poder presentaros al fin el proyecto en el que hemos estado trabajando los últimos meses. En colaboración con Girls for STEM hemos desarrollado una aplicación cuyo objetivo es fomentar el estudio de jóvenes en carreras pertenecientes al grupo Girls for STEM. El propósito de nuestra empresa es mejorar el mundo en el que vivimos a través de la tecnología. Gracias a esta aplicación podremos cambiar la vida de muchos jóvenes, ya que ofrecemos las herramientas necesarias para que ninguno de ellos deje luchar por sus sueños. A continuación, os enseñaremos una pequeña demostración con las funcionalidades que incluirá nuestra app desde el momento de salida. Cuando iniciemos nuestra aplicación, lo primero que veremos será una pantalla de inicio de sesión. En esta ventana podremos identificarnos como uno de los dos tipos de usuario que operará en la aplicación. Comenzando por el personal de proyecto, veremos que al entrar se nos ofrecerán cuatro distintas opciones. La primera de ellas, consultar charlas, nos ofrecerá una lista con todas las charlas pertenecientes al tipo profesional y al tipo family. Dentro de esta ventana, podremos crear una nueva charla o, si bien lo preferimos, podremos editar una charla existente. A la hora de editar una charla también podremos dar de baja la charla si así se desea. Continuando con la siguiente opción, podemos ver que podemos consultar las expertas. Esta opción nos abrirá una ventana que contendrá la lista de todas las expertas que han sido registradas en el sistema. En esta ventana, no solo podremos consultar los datos de la experta, sino que también podremos modificarlos si así se desea. Continuando con la tercera opción, vemos que podemos consultar los centros. Similar a la opción anterior, consultar centros nos mostrará una lista con todos los centros que han sido registrados en el sistema. En esta ventana, podremos modificar su información o, si así se desea, podremos borrar un centro de la lista de centros. La cuarta y última opción sería asignar expertas a centro, que como su nombre indica, nos mostrará una lista con todos los centros que tenemos disponibles, a la cual podremos asignar qué expertas queremos que den charlas en estos centros en específico. No solamente podremos elegir la experta, sino que podremos elegir a qué nivel de enseñanza se desea dar la charla y cuál será el profesor responsable de estas expertas. Por otro lado, si ingresamos como personal de comunicación, veremos que tenemos acceso instantáneo a la lista de todas las noticias que han sido publicadas, así como la opción de crear o editar noticias nuevas. En el caso de querer crear una noticia nueva, se mostrará toda la información necesaria para crear una nueva noticia. En el caso de que se desee editar una noticia, seleccionaremos la noticia y nos saldrá toda la información que contiene esta noticia. En esta ventana podremos editar cualquier parámetro que se ha introducido acerca de esta noticia. Espero que os haya gustado este primer vistazo a nuestra aplicación. Nosotros seguiremos trabajando duro para entregar el producto que os merecéis. No olvidéis que para seguir viendo nuestro desarrollo, podéis seguirnos en Twitter en la cuenta que aparece en pantalla.